que es la que mi nombre es julio es docker cdpi hoy yo te cuento vídeos por internet pero a veces hago vídeos de minecraft así que si este hoy van a estar viendo un vídeo de minecraft y pues si se suscribe lo hizo un amigo mío que se llama java y van a estar viendo hoy todos los pixel art que he hecho de que le di esto como un speed up a esto porque yo no sé correr yo sé que darle dos veces para el frente a la palanca izquierda pero a mí no me deja no sé por qué diablo pero si este no saben que esto este es el simbolito de one piece este un anime ahí bien demasiado que lleva ya como 500 episodios este el angry bear si tú no sabes que un angry bear obviamente no tiene ipad no tiene hype por lo que sea hasta hecho eso hasta en facebook y todo ham taro eso era unos muñequitos que daban en cartón de cual éste ya no tan obviamente ahora quedan en mierda en cartón de cual link que mucha gente se cree que ya se llama celda por alguna razón porque vos se llama celda y pues si éste tengo ya hice una cosa es una bomba que después me di cuenta que no lo grabé este no no que no le dice y sino que no me acuerdo ahora ahí está el mande la cosa es que está la encima de la pirámide así que si tienen chance miren así como que para la pirámide la charman del este sepa el de pokemon este y pues si enseñe la bomba enseñar en otro episodio y eso si quieren verdad y me dicen que quieren ver y eso que está este master chief de halo que hay yo quería hablar de hillo 4 porque yo todavía no estoy seguro porque escucha gente así que dice a que no se va a poder ponerle este gameplay de halo 4 en youtube pero ahí está volvasol de pokemon este vi de veces lucas este vi a hodge yo no sé si saben quién es como que dijo a este eso es como que eso se dice para todos los juegos que supuestamente no se pueden poner porque si no sería copyright así que yo creo que como quiera se puede poner el halo 4 de verdad no estoy seguro honestamente yo me lo va a comprar ahí está lucas este porque porque me dijeron que va a ser como este como color duty que vas a poder hacer crear tus clases y eso ahí está squirrel y normalmente eso sería bueno pero halo y color duty es completamente diferente a mí me gusta halo porque no es color duty el huevo de yoshi y entienden no sé si me entienden pero si este y me son que como que te van a poder matar bien fácil ahí está curvy este esa pokebola 3d yo ahí se le hizo java también yo hice la 2d que se ve bien te cata al lado de esa pero si este hilo 4 me decepcionó de verdad como que estoy emocionado por ahí se puede ver la bomba yo creo que yo no le di 6 puñetas ya lo que miren ahí están los fantasmitas de pacman pueden que hacer la bomba de nuevo de clase bruto este pues si este si quieres que haga tutorial de cómo hacer el par de cosas así me dicen para hacerlo y si quieren entrar a mi mundo es la estrella de mario este para hacer cosas lo pueden hacer pero yo voy a hacer otro mundo para hacer más cosas porque como pueden ver no hay mucho espacio está todo pegado el fantasmitas de mario este y pues si este aquí par de cosas que usted me dijeron que quería que hiciera el one of de mario y si la mayoría son pokemones o cosas de mario o mario obviamente hay este o cosas así del internet que pienso que les iba a gustar y cosas sencillas estoy pensando hacer nada digo coopers también bien foquen difíciles y si está luigi estaba así buscando como que fotos de así por por google tacha y gay de mario este así como que escribo que sigo pixel art que sigo cosas simples y me salen par de fotos y eso para fotos que salen son bien grandes no que diga esté bien chiquita que no puedo así como que decir a cuántos cuadros hay aquí este o si no bien bordosa el foquín en casa fue como que el más difícil que se me hizo además del one piece y pues a mí nadie me dijo que hay un límite de estatura y empecé a hacer a kenny y se quedó sin cabeza porque hay un límite de estatura yo no sabía así que yo no tenía ganas de borrarlo yo no voy a borrar si iba a quedar demasiado pero si kenny es el de south park si no lo sabía está ahí está el carepapa de mario y pues si allí lo voy a enseñar el final a enderman mezclado con este slenderman no es una combinación tal ahí sólo hizo dos amigos míos este chicho man y se me olvidó como se llamaba el otro terminado en pr y pues si te quedó red y nada espero que les gustó este vídeo te va enseñándole así un par de cosas que hice desde que hice el el megaman que va a estar allí disparando y pues si nada este si tienen sugerencias para cosas que haga me las escriben este no sé díganme qué quieren que haga que quieren ver y eso para poder seguir con esto probablemente sigan otro mundo con sugerencias de ustedes y si nada este espero que les haya gustado el vídeo si podemos llegar a 40 likes estarías ready y al final les tengo una sorpresa algo nuevo que me suscríbeles que te son los mejores hacen cosas sin que yo sea vida para este hasta el próximo vídeo si te gustó ese vídeo así bate darle like y favorite dos vídeos que tal vez no has visto el vídeo que puse ayer que fue un poema y con un amigo mío que creo que quedó red y este y el vídeo que puse antiel que éste nada este modo el 3 hablando así de vida social y 2.000 y eso cosas así diferentes y nada espero este si no ha hecho todavía suscríbete a mi canal allá arriba ya me da ahí ahí un facebook y en el descripción hasta el próximo vídeo chicao